¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, expresen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar dónde se encuentran todos los anillos flotantes en albercas adormecidas. Así que vamos con el video. Ok amigos, para hacer este desafío tenemos que venir a albercas adormecidas y vamos a encontrar cuatro anillos flotantes. El primero de todos vamos a encontrarlo justo cuando llegamos a albercas y lo vamos a ver justo en esta plumilla. Vamos a entrar y la vamos a acercar y la tomamos. Listo. El segundo que podemos encontrar lo vamos a encontrar aquí arriba de este árbol que estábamos justamente viendo aquí. Para esto nada más construimos, llegamos a esta parte y listo. O simplemente caemos aquí desde el principio. La tercer parte que vamos a poder encontrar la vamos a encontrar en este edificio que está aquí y vamos a ver que del lado de donde está el estacionamiento nos vamos a acercar y va a estar el tercer anillo flotante que es este. Y para el último vamos a irnos hasta el final, hasta la orilla y vamos a encontrar que aquí está el cuarto anillo. Bueno amigos, para los que quieren una imagen se las voy a dejar en pantalla. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau.